Los más pobres ganan 20.4 por ciento más que en 2016, en términos reales. Ocho, los ingresos de los más ricos decrecieron un 13.2 por ciento durante el mismo periodo. Es el único decir con variación negativa. Aunque, aclaro, de 2020 a 2022 ya aumentaron sus ingresos en 7.8 por ciento. Adelante. Por aguinaldo y reparto de utilidades, el incremento para el 10 por ciento más pobre de 2018 a 2022 fue de 16 por ciento en términos reales. Mientras que de 2016 a 2018, de hecho, decreció en 1.9 por ciento en términos reales. Los programas para el bienestar permitieron que de 2018 a 2022 los adultos mayores incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 20.322 pesos a 23.738 pesos. Gracias. 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 Gracias.